El Centro de Quinoterapia, ubicado en el balneario Las Palmas, actualmente atiende a 45 niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad física, sensorial, cognitiva e intelectual. La Alcaldía de Esmeraldas, en coordinación con los padres de familia, realizaron una minga para poder adecuar las instalaciones y que los infantes se sientan a gusto. Así lo confirmó Ramón Rosales, director de Inclusión Social. Se está pintando, se le está dando otra forma, se está en la parte delantera, estamos poniendo plantas para que la ciudadanía no venga, pues acogelo esto como un centro nocturno de diversión donde los días lunes y los días domingo amanecen cantidades de botellas botadas en el suelo, quebradas y nosotros como tal, con nuestro personal tenemos que estar haciendo la limpieza para que esto cuaja otra imagen. De igual manera estamos buscando la posibilidad de hacerle un adesentamiento para que quede regular el terreno, dado que como es mucho viento, por lo general se acumula demasiada arena. Los padres de familia resaltan la importancia de este centro, el cual brinda atención permanente a los niños y niñas con sus respectivas terapias. Realizar esta minga es contribuir en favor de todos. Por supuesto, claro, si se trata de nuestros hijos vale todo sacrificio y esta es una obligación, no solamente es un sacrificio, es una obligación como padres de familias que tenemos que asumir. Hacemos el eco de la compañera alcalde que dice, denos la mano, pues ahí estamos nosotros prestos para hacer la gestión, para colaborar y contribuir en estos trabajos de parte social. Si nosotros no ayudamos, que somos los interesados, que nuestros hijos sigan teniendo una terapia, que sigan teniendo un progreso día a día para su diferente tipo de vida, porque ellos no son distintos, simplemente tienen una discapacidad o una capacidad diferente. Son iguales que todos, son iguales que todos los niños, ellos necesitan ser alegres, ser felices, jugar. Entonces, si nosotros como padres podemos apoyar a que nuestros hijos salgan adelante, pues bienvenido sea. Rosaura Barrer, terapista del centro, destaca la evolución de los pacientes gracias a las terapias con los caballos. Han podido mejorar sus habilidades y destrezas. Al momento estamos recibiendo un número de 45 niños que asisten de lunes a viernes. A quienes se les hace terapia son niños con diferentes tipos de discapacidad, entre ellas tenemos el autismo, Asperger, déficit de atención, que es con los que más se trabaja. El tratamiento consiste en realizar trabajos que les permita a ellos desempeñarse y desenvolverse en un medio diferente al de ellos, ¿verdad? Ganamos en ellos lo que es el autoestima, seguridad y un poco de equilibrio en la parte psicomotriz. ¡Gracias!